¡Sigue el gol! ¡Adiós! Para engalanar el 20 de julio La verdad para nosotros es un orgullo estar aquí, representar a la Armada Nacional Y estamos aquí por la patria, es nuestro meta aquí la verdad Para mí como oficial y como colombiano es un orgullo participar esta noche en los ensayos Y preparativos para brindarle al pueblo colombiano el mejor de los desfiles en celebración del grito de independencia El 20 de julio, ¡Que viva Colombia! Aunque es duro, pero bueno, estamos acá ensayando para luchar por nuestro país Y entregarle a Colombia un suelo libre de minas Y permitir que nuestros campesinos vuelvan a estar seguros en sus áreas Muchas gracias, buenas noches Me siento muy orgullosa pues de esta oportunidad pues dado que es un día muy patriótico para todas las personas Y es muy lindo pues desfilar y representar al país en este año Quiere mucho sacrificio, mucho esfuerzo, pero nosotros hacemos por amor a la patria Para nosotros es un orgullo participar en esta ceremonia 20 de julio Resaltar el patriotismo, resaltar el compromiso de cada uno de esos hombres Que integran este batallón, del cual es la misión de nosotros apoyar a toda población afectada Con esta ya es la doceada oportunidad que tengo de participar en esta actividad Realmente lo hace uno con gallardía porque es orgullo no solo personal sino familia Es algo único